Osvaldo Ávila, dirigente estatal de Antorcha Campesina, manifestó que tan solo el año pasado la gestión de la organización se tradujo en bajar más de 120 millones de pesos para la construcción de obras y servicios públicos en todo el estado. Sí, claro. Estamos hablando de que este año logramos con lo de Guadalupe la etiquetación en el PEF de cerca de 120 millones de pesos en tramos carreteros de Fresnillo, de Tramos carreteros de Pánuco, Muleros Pánuco, en Fresnillo, Tapias de Santa Cruz, Montemaría en el Centro, en Pinos, La Vaquita, San José de Bernalejo, en Loreto, Guadalupe de Atlas. Y de manera extraordinaria acabamos de lograr otros 50 millones que se van a traducir en pavimentaciones para La Luz, para San Ignacio, para Tacualeche, para terminar este tramo de aquí del bordo La Cocinera. Y nosotros vamos a seguir una labor muy intensa de gestión en las instancias federales porque hemos creído que esta posibilidad de tener representación en el Congreso y en el propio ayuntamiento, y esperemos que la podamos mantener en otros lugares, nos ha permitido hacer más efectiva la gestión. En algunos casos incluso sin necesidad de acudir a la protesta pública, con lo que se demuestra cómo nosotros acudimos a la manifestación sólo cuando no nos queda otra alternativa, si se cierran las puertas de las autoridades municipales y estatales, y esperamos pues que estas acciones puedan seguir incidiendo en mejorar la calidad de vida de los zacatecanos. Como regidor del municipio de Guadalupe, Osvaldo Avila indicó que también ahí se ha visto reflejada la acción de Antorcha Campesina, pues se espera que al concluir el actual trienio se haya colaborado en bajar cerca de 100 millones de pesos. Nosotros estamos esperando que al concluir el trienio podamos bajar alrededor de 30 millones de pesos para obras deportivas, que sumados a las de pavimentaciones, que en este año son 20, el año pasado entre carreteras y otras obras fueron 60, estaríamos hablando de cerca de 100 millones de pesos, arriba de 100 millones de pesos, que se han podido hacer efectivas por la coincidencia con el presidente en buscar en primerísimo lugar la atención de las necesidades de las comunidades, el progreso de las mismas, y de alguna manera una forma como de dividirse la tarea, como de decir esta parte la va a gestionar la administración municipal y por otro lado la Antorcha va a ser otra parte de la gestión. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.